Buenos días, yo soy Ainania y hoy os voy a traer un vídeo un poco distinto. Quería dejar para mis alumnos el mantra de opening, el mantra de apertura de Ashtanga, que nosotros en el estudio online practicamos Urban Ashtanga, que es un poco distinto, pero sigue siendo la secuencia tradicional, Yoga Chikitsa, la primera secuencia de Patanjali y por lo tanto siempre se practica sin música y en el inicio de la práctica para unir la energía, bueno, con dos razones en realidad. Una, para unir la energía, que entremos todos haciendo lo mismo y con como segundo o casi más importante, objetivo, para agradecer y honrar, en este caso a Patanjali, al maestro que creó esta primera secuencia. Buscamos Thalasana, postura de la montaña, con tus pies juntos, activas todo el cuerpo, Anjali Mudra, que es el mudra del Namasté, palmas de las manos juntas en el centro del pecho, Inhalo para cantar. Bande Gurunam, Txaranarabinde, Santharashita, suadmasukababote, Mishreiase, jangalikrayamane, Samsara, halahalamohasyantie, Abahu purushakaran, Chankachakrasi harinam, Sahasrasir, salretam, Y aquí iniciaremos la práctica de asana. Si queréis que suba una práctica de urbanas tanga, es decir, la primera secuencia pero versionada como la explico yo, me lo dejáis en comentarios y espero que os guste. Namasté.